A ver qué tal le van las cosas a la vasca en esta semifinal, vamos a ver si tenemos a dos españolas en la gran final de la prueba. A la espera de lo que haga en esa última carrera, Mayalen-Chowrout, Johnny Otaño que conseguiría un trono de 120.10. Penalizó en dos puertas, cuatro puntos al trono que estableciera de 116.10. Bueno, de momento va bien la balista vasca ahí remontando contra corriente bien. De momento buen ritmo de prueba, no se la está viendo con grandes complicaciones. De momento, lo habíamos visto como el mínimo despiste puede pasar factura a la participación de algunos, incluso de los palistas o las palistas más experimentados. Aquí sigue ese crono corriendo y ya vemos cómo está casi siete segundos de Jessica Fox, pero está yendo bien, está bajando adecuadamente en función de sus opciones. La mujer que acabaría en vigésimo sexto lugar en la fase de calificación. Ahí atacando otra de las puertas, Johnny Otaño, sigue limpia de penalización, asegurando bien la subcampeona de España. Ahí remontando a contra corriente, no se complica la existencia. Sigue la bajada limpia de la balista española. Va a estar bien, va a estar interesante. Va a colocarse segunda si esto sigue así. Bueno, pues ahí tiene el crono en efecto. Segundo lugar, 118.36. Gracias. Gracias.